El tema que estás comentando de la seguridad, yo solo creo que este evento que ocurrió el día de ayer de la captura de ese señor narcotraficante nos muestra un ánimo renovado hacia las fuerzas federales de seguridad pública y nos señala también un ánimo renovado en las instituciones del país. Qué bueno que ocurrió ese fenómeno porque se restablece un Estado de Derecho que se veía resquebrajado y de tal forma que yo soy de las personas optimistas en que el gobierno federal está haciendo lo propio en este momento en la materia de seguridad. Muy bien, a partir de ahora habrá más seguridad, habrán de reforzarlo. ¿Qué les han dicho a los funcionarios del gobierno estatal? Bueno, es lógico que siempre las autoridades que tienen que velar por la seguridad de los ciudadanos deben estar alertas. Yo no he considerado que en ningún momento ellos deban bajar la guardia. Siempre se deberá estar alerta en este tema porque en primer lugar es una de las principales demandas de la ciudadanía. Siempre la ciudadanía está pidiendo como paso número uno la seguridad de sus familias. Nadie quiere que sus hijos, que sus nietos, que sus familiares puedan estar en una situación de riesgo. Entonces el paso principal para una sociedad moderna que se preside estar en la modernidad debe ser la seguridad. Perfecto. ¿Algo más que quiera agregar? Saludar con mucho gusto a mi amigo Alfredo. Gracias.